Hola amigos de Voyalteatro.com, soy Diego González y esta vez nos encontramos en el Teatro Alarife y acabamos de presenciar el siniestro plan de Ventila Rodulesco y nos vamos a acompañar en una plática con su director Miguel Hugo y el elenco Carolina Ramos y José Galindo. ¿Cómo están chicos? Muy bien, muchas gracias. Perfecto, si quieren podemos comenzar. ¿Por qué no nos hablan un poco de lo que trata la obra? Bueno mira, el siniestro plan de Ventila Rodulesco es un thriller policiaco con tintes de comedia del maestro Martín Zapata y que habla de una de las mentes criminales más importantes del siglo XX, quien fue capaz de generar y gestionar un plan siniestro para terminar con la humanidad por una decepción amorosa. Sí, pensamos que el tema principal de la historia de Ventila Rodulesco es el amor, todo lo que se puede llegar a hacer por amor y desamor. Y bueno, ¿cómo se sienten ahorita como formar parte de la muestra estatal? ¿Cómo se sienten ahora a presentar esta obra? Pues muy contentos de formar parte de esta fiesta teatral, que a todos nos gusta, y muy complacidos y esperando que haya mucho público en esta muestra. Y hablando de público, ¿cómo han visto la participación del público? ¿Cómo han visto la presencia o la disposición de la gente tapatía asistir a esta muestra estatal? Mira, yo pienso que la muestra es, digamos, el evento del año, digamos, a nivel teatral. Es algo que está esperado siempre ya como con muchas ganas, con mucha ilusión por participar por parte de los grupos. Y creo que cada vez está fortaleciendo en el sentido de generar también como nuevas audiencias. Es decir, la audiencia no baja, año con año, al contrario, se aumenta. Y eso es importante, es motivo de festejo. Pero también creo que esto debería derivar a que las salas estén llenas así todo el año. Creo que tendríamos que trabajar y así ya. Pero bueno, finalmente formar parte de la programación de la muestra siempre es algo que nos llega de satisfacción porque al final de cuentas es el resultado de un montón de trabajo. Sí, exactamente. Y bueno, tenemos entendido que como es parte de una muestra, ya tienen como, por ejemplo, tuvieron una temporada o participaron anterior. ¿Cómo fue en este caso su preparación para esta presentación especial en este día? Bueno, anteriormente habíamos tenido dos temporadas, tres, tres temporadas. La primera fue con el actor Carlos Geppi y las últimas dos con Pepe Galindo integrándose al elenco. Y bueno, pues ya, ya habíamos estado anteriormente. Entonces, formar parte de la muestra, pues nos sentimos afortunados de estar aquí porque ha habido mucho trabajo. Sí, pues yo tengo la experiencia de dos temporadas. Y pues fueron en abril y en junio, pues es un poco distante, pero tuvimos una función hace como 15 días más o menos y eso nos sirvió. En miércoles de teatro. En miércoles de teatro. Y pues sí, ensayar y recordar la obra y pues trabajarte para que salga lo mejor posible. Perfecto. Perfecto. Y ahorita ya por último, nos gustaría que nos invitaran a los demás públicos a asistir a lo que resta del MED. Digo, apenas vamos empezando y hay muchas obras muy buenas. ¿Una invitación por parte de ustedes? Pues eso, invitar a toda la gente que asista a la MED. Hay una, chequen la cartelera, hay una propuesta buenísima, obras excelentes, maravillosas. No se pierdan, traten de verlas todas, la mayor cantidad posible de montajes que puedan porque valen mucho la pena. Y pues empezar con esta fiesta. Perfecto. Muchas gracias y esperamos verlos más próximamente en otras funciones, en otras temporadas. Gracias.